Hola amigos, ¿qué tal? El exministro del Interior, Daniel Urresti, se encuentra pasando por un triste momento con la salud de su madre, que está hospitalizada desde antes de la cuarentena y no la puede ver. Estoy preparado para lo peor. Vamos a ver este video aquí, en mi canal Perú. En su hora más difícil, el congresista Daniel Urresti compartió una carta en la que expresa todo su dolor, pues los médicos le informaron que el estado de salud de su madre de 85 años, que se encuentra hospitalizada, es irreversible. Hoy los médicos me dieron unas palabras de aliento, pero por los tonos de voz interpreto que el estado de salud de mi madre es irreversible. Yo estoy preparado para lo peor, cuenta Daniel Urresti en el comunicado. Asimismo, el exministro del Interior cuenta que su madre se encuentra hospitalizada desde antes de que inicie la crisis del coronavirus en el Perú, y que debido a esto, viene acatando todas las medidas de salubridad. Daniel Urresti expresó sentirse acongojado debido a que no puede estar cerca de su madre en los que pueden ser sus últimos momentos de vida, según cuenta en su mensaje. En la carta se desprende lo siguiente. Preparado para el dolor. Fui forjado para soportar el dolor y aquí estoy, esperando el desenlace en la vida de quien me dio la vida, a quien todo le debo y por quien todo soy, mi madre. Hoy los médicos me dieron unas palabras de aliento, pero por los tonos de voz interpreto que el estado de salud de mi madre es irreversible. Ya estoy preparado para lo peor. Ella tiene 85 maravillosos años y está hospitalizada desde antes de que comience el flagelo del coronavirus en el Perú, pero no es ajena a este mal. Ella es una víctima indirecta ya que, como todo paciente en tratamiento por cualquier otra enfermedad, debe acatar todas las restricciones de la cuarentena. Espero tener fuerzas para hacer el soporte emocional de mi familia, de mis hermanos, de los hijos y de los nietos, para ayudarlos a sobrellevar este dolor y a soportar la impotencia de no poder acompañarla en sus últimos momentos y de no poder siquiera darle el último adiós. Como la buena madre que fue y lo será eternamente, ella sabe cuánto la amamos y cuánto más la seguiremos amando, aunque ahora no se lo podemos decir de manera directa. Sirvan estas líneas muy personales para entender de una vez por todas que la pandemia del coronavirus afecta directa o indirectamente a todos los peruanos. Si no se acatan las reglas de la cuarentena y si tomamos en cuenta que del total de infectados fallece el 2,5%, con 4 millones de peruanos contagiados tendremos 100.000 muertos por coronavirus, 4 veces más que los muertos provocados por el terrorismo en 10 años. No permitamos que esto ocurra. Seamos conscientes. Respetemos el estado de emergencia. Daniel Urresti Lamentamos la situación tan dolorosa que está pasando el congresista en este momento. Solo deseamos que salga fortalecido de la situación. No olvides suscribirte a este canal, darle like y compartir. Y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.